Bienvenidos y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias al doctor Edgardo Buscaria que nos permite escucharnos en este programa de CNN en la Ciudad de México. Edgardo Buscaria, como usted sabe, ha participado en este programa en diferentes ocasiones, su calidad en todas las cosas de presidente del Instituto de Acción Ciudadana, investigador de la Universidad de Colombia y también invitado próximamente a la UNAM en México nuevamente. Gracias, Edgardo, por estar aquí. Un placer estar con ti, Carmen. Bueno, pues entre otras cosas está circulando ya en México este texto de Edgardo Buscaria que se llama Vacíos de Poder en México. Y bueno, pues es un libro que hemos tenido oportunidad de revisar y que desde luego coloca los grandes ejes de análisis, de discusión, de información científica, digamoslo así, para conocer y medir el alcance de los fenómenos delincuenciales, de los vacíos de poder, de las estructuras que operan precisamente en un país como México en materia de violencia y corrupción asociadas al crimen organizado. Edgardo Buscaria, para empezar, pues el futuro de Japón es Vacíos de Poder en México. Cuéntanos de eso. Mira, son vacíos de poder de Estado. Los vacíos en México son de poder de Estado. No hay vacíos de poder, punto. Hay mucho poder de grupos, de organizaciones privadas, legales, que ocupan espacios que le corresponden al Estado. Hay muchísimos grupos no estatales, delincuencia organizada, que ocupan también espacios de poder que le corresponden al Estado. Pero el Estado, a lo largo de esta transición política malograda, ha desmantelado algunas instituciones del sistema autoritario anterior, del PRI, del Partido Único de Estado, pero no las ha reemplazado con instituciones democráticas, socialmente consensuadas, funcionales. O sea, que funcionan en la práctica. Cuando yo hablo de vacíos de poder, significa que de cada 100 delitos, por ejemplo, hay una sentencia en México. O sea, que hay un 99% de impunidad judicial. Cuando yo hablo de vacíos de poder, de Estado, me refiero a que no existen controles patrimoniales para determinar el origen lícito o no de los dineros que le llegan a los políticos. Es el presidente de la República que dice que recibió una donación de casas que constan en su declaración patrimonial, pero que no siente la obligación de decirle dónde salió esa donación, cuál es la evaluación de esas casas, y, por supuesto, si esas donaciones, vengan de donde vengan, que hay que determinarlo, pueden representar un conflicto de interés en decisiones futuras, como presidente o como gobernador del Estado de México. Entonces, esos son vacíos de Estado, porque no tienes instituciones que controlen patrimonialmente al ámbito público y al ámbito privado. Las auditorías tributarias, ya sea las auditorías tributarias ordinarias o las forenses, son una especie de extinción en México, o sea, que tenés vacíos de control patrimonial y tenés vacíos de control de prevención social. O sea, no tienes una coordinación en la práctica entre las secretarías de salud, de educación, desarrollo social y trabajo, para atender a los focos rojos, donde cientos de millones de jóvenes están cayendo, no solo en la informalidad, sino también en un ámbito de infracciones juveniles y de delincuencia organizada, en donde se les puede aplicar todo un andamiaje coordinado del Estado mexicano, de políticas públicas, en donde eso se traduce en oportunidades de trabajo, de educación, habilidades artísticas, etc. O sea, que tenés vacíos de Estado por lo que tiene. En México, en ese sentido, el título se refiere a los vacíos de poder de Estado. Cuando hay vacíos de poder, autores gigantes intelectuales como Thomas Schelling han determinado, en el año 67, por ejemplo, que normalmente, cuando hay vacíos de poder de Estado, delincuencia organizada prospera. Se manifiesta la delincuencia organizada, que antes era gestionada por un Estado, una delincuencia organizada silenciosa, se manifiesta violentamente, se manifiesta reemplazando al Estado, ocupando esos vacíos y compitiendo entre los grupos criminales con violencia para poder ocupar esos vacíos y mantenerlos. En eso consiste la violencia mexicana. Más allá del narcotráfico, más allá del tráfico de migrantes, esos son simplemente las puntas del témpano. Digamos que esa es la raíz del problema mexicano. Esa es la raíz de la tragedia mexicana. Una transición política mal lograda hacia una democracia que no ha llegado. Ahí tenemos, le he comentado el libro de Tocman hace un tiempo, que es una periodista británica, de la literatura que estuvimos comentando ese libro. ¿Su nuevo libro de Tocman? Claro, yo creo que nunca existió una democracia en México, no es que se interrumpió, pero creo que México marchó de a poco hacia la constitución de instituciones que pudieron haber sido democráticas. Algunos mexicanos dieron la vida para la creación del Instituto Federal Electoral, otras desilusiones institucionales mexicanas, pero una democracia no existió todavía en México. Entonces, uno espera que si se concreta esta transición política y se implementan las 26 medidas que en el último capítulo de esta obra, que tú, Carmen, pero lo daste con una claridad intelectual impresionante, si esas 26 medidas que señala en la última parte del libro se van implementando, se va a evitar el deslizamiento paulatino de México hacia un mayor pausto de desintegración social y política, que ya se está viviendo en Michoacán, lo comentaste esta mañana, en estos días por la radio, la idea de que estos brotes de violencia que vivió el desgobierno de la Administración Calderón y que está viviendo este gobierno hoy van a ser cada vez más frecuentes, ya sea a través de tasas de homicidios que pueden subir o bajar, pero la desintegración social y política va a continuar su curso hasta que no se implementen estas 26 medidas, que no son exhaustivas, hay más. Estas son las más urgentes, digamos. Déjame detener un momento y te pediré un momento más que nos amplíes sobre las 26 medidas que estás planteando en este momento para México. Déjame ir al caso que mencionas que es Michoacán, que ahí engloba un conjunto de cosas que desde luego permiten la comprensión de lo que estás diciendo en términos generales. Estamos hablando de un Estado de la República que en estos últimos días se vuelve a convertir un poco de atención en México, particularmente por lo sucedido un fin de semana de estos días que han transcurrido, en donde un grupo de ciudadanos llamados Autodefensa, organizados del Estado, irrumpen en la localidad de Apatzingán con el propósito de invitar a la comunidad Apatzingán a que haga lo que han hecho otras comunidades, que es armarse y defenderse del crimen organizado en estas figuras o de policía comunitaria o de Autodefensa. Lo que sucedió ahí en estos días es muy grave porque se interpreta que a raíz de la erupción de estos ciudadanos en Apatzingán y de lo que sucedió en el camino, hubo una reacción del crimen organizado atentando contra instalaciones federales de la Comisión Federal de Electricidad, de gasolinerías que fueron incendiadas, una reacción del crimen organizado. Es un desafío, no a las autodefensas, no al Estado de Michoacán, sino al Estado mexicano. Este conjunto de sucesos, de eventos noticiosos que la sociedad mexicana conoce perfectamente en estos días, ¿a dónde nos llevan? Después de la pausa, Edgardo, te pregunto qué van significando en esta interpretación y lectura y revisión científica que haces de la criminalidad en México y sus componentes. Volvemos después de la pausa con Edgardo Oscar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!